hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error cuando nos aparece algo salió mal intenta volver a abrir configuración más tarde para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque yo estoy 100% seguro que te va a ayudar a reparar este error lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle inicio acá arriba donde dice buscar vamos a escribir ejecutar luego en mejor coincidencia nos aparece ejecutar aplicación vamos a dar allí y acá vamos a escribir este comando que estamos observando en este momento que nos dice red y le damos en aceptar le vamos a dar que sí y se nos va a abrir una ventana como la que estamos observando en este momento entonces acá vamos a buscar la que dice h que local machine vamos a dar a la flecha que está del lado izquierdo luego le damos a la flecha que está al lado de existen luego vamos a buscar esta carpeta que se ocurre en control se llamará la flechita de allí vamos a buscar la carpeta que dice service le damos a la flecha nuevamente y acá abajo vamos a buscar una carpeta la cual se va a llamar de la siguiente manera se llama wow ser está por la letra w vamos a buscarlo se encuentra en la parte de abajo vamos a buscarla muy bien acá está la vamos a seleccionar con clic izquierdo y acá donde dice estar le vamos a dar clic derecho modificar y en información del valor vamos a colocar el número 2 luego le damos en aceptar de allí vamos para arriba y buscamos una carpeta que se llama wasp media wasp medic sbs que es esta le vamos a dar clic izquierdo luego en estar le damos clic derecho modificar en información del valor vamos a colocar el número 2 le vamos a dar en aceptar luego vamos a ir para arriba por la letra u se va a buscar una carpeta que se llama usos usos bc está por acá debemos buscarla muy bien bueno al encontrarla le vamos a dar clic izquierdo luego acá en estar le damos clic derecho modificar escribimos el valor número 2 le damos a aceptar de allí reiniciamos la computadora y observaremos que el problema se soluciona